¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a Espacio Ciudadano, el programa de MVM Televisión para atender y tratar temas de interés social, temas que a usted y lógicamente a nosotros también nos interesa el Espacio Ciudadano. Una transmisión que usted puede seguir totalmente en vivo a través del canal 143 de Cable y claro también a través de internet le dejo la dirección a continuación www.mvmtelevisión. Hay un teléfono en el estudio para que usted llame, participe y por qué no propónganos algunos temas que podamos abordar y traer hasta este foro de televisión. Y bueno, hoy nuevamente abordamos un tema sumamente relevante, sobre todo porque viene ya este proceso en el que concluyen muchos jóvenes sus estudios, tanto de bachillerato. Y están buscando algunas opciones, no saben a dónde poder ir, a dónde poder continuar precisamente con esos estudios y es de ahí donde se pregunta mucha gente qué oportunidades tienen los jóvenes oaxaqueños que aspiran a continuar sus estudios de educación media, superior y superior. Y bueno, también se preguntan, ¿hay oferta educativa pública? ¿Cuáles son las opciones? ¿Esos servicios educativos oficiales? ¿Dónde los pueden consultar? Bueno, pues para tratar estos temas, para informarnos debidamente, hoy vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Fausto Díaz Montes, titular de la Coordinación General de Educación Media, Superior y Superior, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Oaxaca. Doctor Fausto Díaz Montes, muchísimas gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de estar en contacto con el auditorio y poderles informar de lo que sucede en Educación Media, Superior y Superior. Claro que sí, doctor. La titularidad que usted tiene en ese momento de la Coordinación General de Educación Media, Superior y Superior, además de Ciencia y Tecnología en el Estado, es el órgano rector de todas las instituciones de bachillerato y universidades a nivel oficial, ¿verdad? Efectivamente, antes de que entrara este nuevo gobierno con el Liceo Gavino Cue Montiagudo, el 1 de diciembre de 2010, todos estos bachillerato, los bachilleratos, las universidades, los tecnológicos eran atendidos por el YEPO. El YEPO, que es un organismo público descentralizado y que fue creado para atender educación básica y normal, también atendía los bachilleratos en las universidades y los tecnológicos. Esto porque no había una oficina dedicada exclusivamente para atender este nivel de educación. A partir de la llegada del gobernador y a partir también de la propuesta de los ciudadanos de que era importante tener una oficina que se dedicara exclusivamente a Educación Media, Superior y Superior, se crea esta coordinación general. Debo señalar que a estas alturas todavía tenemos algunos procesos en transición. Hay ciertas actividades que se habían realizado o se venían realizando en el YEPO. Algunas de ellas todavía continúan. Por ejemplo, el tema de los REBOES, que son los reconocimientos de validez oficial de estudios, que se atienden todavía por algunas áreas del YEPO, pero que están en el proceso de transición. Esperamos que próximamente ya estas actividades estén exclusivamente ya en esta oficina, que es la Coordinación General de Educación Media, Superior, Ciencia y Tecnología. Por supuesto. Entonces, se convierte en un organismo rector. Las políticas públicas de Educación Media, Superior y Superior deben establecerse a través de esta oficina. Obviamente, a través de los organismos de consulta que se tienen para ello. Está por un lado el COEPES, que es el organismo, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. Y por otro lado está la CPEMS, que es la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior. Ahí participan todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para definir cuáles son las políticas, cuáles son las metas, cuáles son las estrategias que se deben establecer para ir mejorando paulatinamente la educación media superior. En un lado la CPEMS y la educación superior en el caso de la COEPES. Por supuesto. Y bueno, ¿cuáles son las opciones que tienen los jóvenes que han concluido su educación secundaria y aspiran a estudiar? O bueno, no tienen la oportunidad de ingresar a una institución particular. Y bueno, las opciones en escuelas oficiales son realmente muy acertadas. Tenemos el caso del COBAO, que es una institución que ha destacado enormemente la calidad de sus estudiantes. Ha sido puesto en alto por ellos mismos, profesor. Pero así como existe el COBAO, hay otras instituciones también que dependen directamente de la coordinación que usted representa. Efectivamente, para la educación superior, ofrecer este servicio de educación media superior en el Estado, tenemos 670 planteles. De esos planteles, algunos corresponden a programas y modalidades de carácter estatal. Tenemos, por ejemplo, lo que tú mencionabas, donde el gobierno del Estado y el gobierno federal participan de manera conjunta para atender y ofrecer este servicio, como es el caso de los COBAOs, el Colegio de Bachilleros de Oaxaca. Y tenemos también el caso del CECITE. En ambos casos tenemos participación estatal. Y tenemos una modalidad que fue creada hace un poquito más de 10 años, que es el CECEO, que son los bachilleratos integrales comunitarios. En este caso, y afortunadamente por una negociación que se hizo con el gobierno federal, la aportación del gobierno federal es del 80% y la aportación estatal es del 20%. Y tenemos una modalidad que es de carácter estrictamente estatal, que es el LLEVO, el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca, que es una de las modalidades que tiene el mayor número de planteles. Estamos hablando de 260 planteles. Pero al lado de estos planteles están también las modalidades que son sostenidas con recursos solamente de carácter federal. Estamos hablando de los CEBETIS, de los CETIS, de las CEBETAS, de CETFOR, CETMAR, una serie de bachilleratos que están sostenidos con recursos estrictamente federales. En total tenemos 670 planteles y tenemos una matrícula aproximada de 140 mil estudiantes, de los cuales están egresando un poco más de 35 mil estudiantes cada año, que son los que estarían buscando a estas alturas a dónde se van a estudiar. Claro. Obviamente algunos buscarán ir a instituciones públicas, otros lo harán en instituciones privadas, unos más buscarán irse a estudiar fuera del Estado, incluso algunos que tienen posibilidades se van hasta el extranjero. Entonces, esos 35 mil estudiantes, para poderlos orientar, yo creo que aquí hay dos temas importantes. Uno es cómo les decimos qué carreras existen y cómo les decimos cuáles son las carreras que son más necesarias para el desarrollo del Estado. Esto significa que tenemos que atenderlos, no en el momento que salen, sino antes de que salgan. Y para esto el COEPES ha hecho una muy buena labor en el sentido de acudir a los planteles, reunirse con los estudiantes que están por egresar, hablar con sus maestros, explicarles cuál es la oferta educativa que tenemos. Y ahí se les orienta a los alumnos. Hay toda una serie de herramientas que se utilizan para conocer la orientación vocacional del joven, saber qué perfil trae, cuáles son las carreras más adecuadas, de acuerdo con su formación, su personalidad, sus intereses personales, hacia dónde podemos orientarlo. Porque tenemos resultados que no nos gustan. Sucede que de repente hay carreras que hay muchísima demanda y a veces son carreras que ya de alguna manera están saturadas en el mercado. Y hay otras carreras que los jóvenes no las conocen o no les interesan y son las carreras que tienen mayor demanda, que van a tener un mejor desarrollo profesional, que van a obtener mejores ingresos, que les va a ir mejor o incluso que nos van a ayudar como gobierno del Estado y como sociedad oaxaqueña a impulsar nuestro desarrollo. Y una tarea principal que se ha hecho a través del COEPES es elaborar un documento, un documento que ofrece la oferta educativa. A través de este documento, que se ha reproducido en 35 mil ejemplares, se le hace llegar prácticamente a todos los estudiantes que están en el tercer año para que sepan exactamente cuáles son las carreras que se ofrecen, cuáles son las instituciones que los ofrecen, cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder ingresar a esas carreras y cuáles son la tira de materias, en cierta manera, que se van a pedir de manera general. Entonces, este documento es de mucha utilidad. Los jóvenes que están por salir, si lo han leído con cuidado, ya saben cuáles son las opciones que hay en administración, en economía, en ciencias políticas, en sociología, en ecología, etcétera, en todas las áreas del conocimiento, qué es lo que se ofrece y quién ofrece esas carreras, cuándo van a realizar sus exámenes en términos generales. Debo decirte que esta semana que acaba de concluir, gran parte de las instituciones de educación superior hicieron sus exámenes de admisión. En un par de semanas tendremos ya resultados y generalmente se ha hecho un doble examen. Se hace un primer examen de admisión y luego se da una segunda oportunidad. Lo que nosotros vemos es que a veces, te decía, los jóvenes todos quieren irse a estudiar a la misma carrera. En el caso de medicina, por ejemplo, que son muy pocos las universidades que los ofrecen y además son muy pocos lugares. La Universidad Autónoma de Ito Juárez de Oaxaca en este año está ofreciendo 250 espacios y estoy seguro que tenemos más de 2 mil aspirantes. Entonces, todos se acumulan en esa carrera y hay otras carreras que también tienen espacios y no se ocupan. Yo te diría que si sumamos la capacidad instalada de las universidades que tenemos, tanto públicas como privadas, prácticamente podemos absorber al 80, 90% de los jóvenes que están egresando de bachillerato. Doctor, ¿qué carreras, de acuerdo al estudio que han realizado, qué carreras son en ese momento las más redituables, las más adecuadas para que los jóvenes contribuyan precisamente a ese desarrollo en el Estado como se lo comenta? Yo creo que los estudiantes debieran de buscar carreras, dejar un poco de lado las carreras tradicionales que están un poco saturadas, principalmente contaduría, administración, derecho, que son las carreras que han tenido tradicionalmente una enorme demanda. Educación es otra la que ha tenido también una buena demanda. Yo diría que habría que orientar a los jóvenes para que se fueran a las áreas más productivas. Yo creo que son las carreras que van a tener un gran éxito en los próximos años. Por ejemplo, tenemos desarrollos importantes en el Estado como es lo de las empresas eólicas en la región del Istmo. Yo creo que quien estudie y se prepare sobre energías renovables, quien se vaya preparando en mecatrónica, que son de las disciplinas que pueden ayudar a impulsar este desarrollo. Y todo lo que implica desarrollar también la actividad productiva, principalmente el carácter agropecuario, todo el procesamiento de alimentos. Los alimentos siempre van a hacer falta a la sociedad, por más que cambiemos nuestra forma de pensar, siempre vamos a comer. Y yo creo que esa es una cosa que debemos de fortalecer, incluso en términos de seguridad nacional. Un país que deja de producir alimentos, es un país que se puede someter a otro país, que sea el que le esté suministrando el trigo, el maíz, el frijol. Nosotros debemos ser autosuficientes en esas áreas. Y creo que en los últimos años hemos tenido fallas en ese sentido. No están, los campos no están produciendo lo suficiente. Y hay nuevas tecnologías, hay nuevos conocimientos que pueden servir para que se pueda producir mejor. Me da gusto, por ejemplo, la semana pasada estuve en la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur y donde vi que ya los jóvenes que están en producción agropecuaria están trabajando con invernaderos y están haciendo experimentos directamente involucrándose con las actividades productivas. No en el salón de clases viendo ahí los dibujitos y los videos y los diagramas, sino realmente conociendo en forma directa cómo se va a producir, cuáles son las enfermedades, las plagas que presentan estas plantas y cómo se puede hacer para que tengan una mayor producción, una mayor rentabilidad. Me parece muy interesante el que volteen a ver este gran potencial que tiene Oaxaca. Y bueno, partir de ahí precisamente para crear nuevas opciones para estos jóvenes que tienen ya en la mira continuar con sus estudios tanto a nivel medio superior como superior. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato. Y todo el recuerdo, tenemos dos cuentas en las redes sociales a través de Twitter y Facebook para que usted llame, participe y póngase en contacto con nosotros. Díganos qué opina sobre los temas que estamos abordando y por qué no también proponga algunos otros. Ya regresamos. ¡Gracias!